Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis, yo soy Raquel, ese de detrás es Lilo, Lilo Diola Y esto es RankBCN. El vídeo de hoy es súper súper esperado, ya lo sabía yo, ya lo sabía. Y es que no paráis de decírmelo por todas las redes sociales Que por cierto, seguirme por las redes sociales, sobre todo por Instagram, porque cuelgo muchas historias y muchas cosas de mi día a día Sí señores, ya por fin tenemos las súper compritas que hice en Nueva York. Si no lo sabéis, pues he estado unos días en Nueva York Me he hecho un viaje con mi súper amiga Rocío, que te mando un beso desde aquí. Y os voy a enseñar pues todo lo que he comprado Que no sé, madre mía, cómo lo voy a hacer, porque vamos, me he vuelto un poco crazy, crazy, crazy El viaje ha sido estupendo y era la cuarta vez ya que estaba en Nueva York. A pesar de los problemas que tuve para conseguir poder ir Porque una semana antes de ir, pues me denegaron el esta, que es lo que hay que rellenar para entrar en Estados Unidos Pues por haber estado en Siria y Jordania, pues por la nueva normativa de Trump, pues no servía el esta Así que me tuve que ir a Madrid, ir a la embajada y bueno, que me dieran el visado Al final me lo dieron, luego estaba quien llegaba, que no llegaba Llegó el viernes por la mañana y el domingo salía yo hacia Nueva York, así que imaginaos la semana que tuve Pero bueno, temas aparte, el caso es que me lo he pasado súper bien, que lo he disfrutado al máximo Ha sido un viaje pues más que nada de shopping, de amigas, porque ya las dos habíamos estado Y os voy a enseñar todas las cositas que he comprado, que son tela marinera Voy a intentar también ir rápido para que no se os haga un vídeo plasta así de esta loca que es todo lo que ha comprado Tengo que decir que sobre todo lo que más he comprado es el tema de beauty Me he vuelto loca, 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 loca en las tiendas de Sephora de allí Que es que... eso es el paraíso, o sea, podría estar horas y horas y horas allí sin salir Y feliz como una perdiz Así que vamos a empezar primero de todo por Sephora No sé cómo lo voy a organizar porque tengo un desbarajuste que no vea Si este pelo rebelde de aquí, que... Bueno, que empezamos ya, empezamos Vamos a empezar por una de mis marcas favoritas, que es Huda Y lo primero que me compré, pues es esta paleta de aquí, que podéis ver Están ya utilizadas y todo, porque claro, esto no se puede comprar y no utilizar Hay que utilizarlo al momento Mirad qué colores tiene Es increíble de bonita O sea, tiene tonos rojizos que son los que a mí más me gustan Vamos, una paleta de 10, de 10, de 10 Seguimos con Huda Tres pintalabios de Huda Estos tres de aquí que veis, que por cierto este de aquí es este que llevo puesto Que todo lo voy a dejar en la cajita de información Los colores Y la verdad que son súper líquidos Aguantan un montón Lo único que yo diría que son incluso demasiado líquidos Porque cuando me pinto los labios Pues siempre se me cuela algo para adentro Y tengo que estar ahí También puede ser que ahora lleve algo No sé, bueno Tendría que ir a buscar unas toallitas para hacer todos los swatches de estos Es que vamos, puedo acabar como la mano loca, eh Son estos tres colores de aquí La cual más bonito de todos Y luego también vi esta cajita que me encantó Mirad qué bonito, por favor Que se trata nada más y nada menos Que por cierto le traje una mi primi también De un cofrecito que trae otro pintalabios Un iluminador también para labios Y un perfilador Que también es precioso, preciosísimo Que es este de aquí, veis Este es el brillito Y este es el labial Más neutro He cogido cuatro colores muy chulos, eh Luego me cogí también unas mascarillas Estas dos mascarillas para pelo De Sephora Que Rocío me dijo que iba muy bien Que las había probado ella Y esta mascarilla también Pero para las manos Para hidratación de las manos La verdad es que está ahí un poco más barato Un poco, pero no mucho Antes sí que merecía más la pena Cuando yo iba a las otras veces Pues coger bien de cosméticos y tal Porque eran cosas que aquí no encontraba Pero hoy en día con internet Y las páginas web y todo Pues sí que es verdad Que es mucho más fácil Luego también me cogí Estas toallitas Que son para desmaquillar Sin utilizar nada No las he probado Pero bueno Estaban ahí lo típico Que estás en la cola Y vas cogiendo cosas Luego también cogí este aceite De Moroccan Oil Que me va muy bien También estaba mucho más barato allí Y por eso lo cogí Y este es en formato de viaje De estos Unos polvos también De estos de Kat Von D Que son la versión mini Versión de Travel Que también para ir de viaje Pues me parecen súper Y he oído muy buenas críticas También de estos No los he probado Ya os diré como van El primer de ojos De Urban Decay Luego este primer También o para fijar El maquillaje de Tarte Que también he oído Muy buenas críticas de él Y lo quería probar Y es el tamaño también mini También como no Fui y caí En el tema este del Farsali Que tenía muchas ganas Pero la verdad Que lo he probado Y me ha decepcionado un poquito Encima que es súper caro Creo que esto vale 50 dólares 52 dólares Una cosa así Y bueno En teoría dicen que te deja la piel Así como más brillante Y más jugosa Y tal No sé qué Es como un serum ¿Vale? Y es de color así rosita Y sirve pues eso Para preparar la piel Antes del maquillaje Yo lo he utilizado dos veces Y no me he acabado de hacer O sea Que no he notado aquello El efecto de Wow Así que le seguiré dando oportunidades Y ya os contaré también A ver qué tal Luego me cogí otra Beauty Blender También de las negras Que son las que gasto yo Luego estas tres toallitas De Yblom Que son toallas de muselina Que sirven para retirar El maquillaje Con el producto Que es como un aceite de coco Que también puede ser de Yblom De la marca esta O puede ser el de Clinique Que estoy utilizando Y ahora que me va Fantástico Que os haré una review También de él Porque es que Es un producto para recomendar Y funciona igual que el de Yblom Y es mucho más económico Y estas toallitas También les traje unas a mi madre Porque lo probó Y le encantó Y seguimos con Anastasia Que como no También Anastasia Me cogí esta super paleta Que se llama Prims 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 se llama De morirse también Mirad Son un poco diferentes Pero quería eso Una paleta que fuera diferente Que no fuera más de lo que tengo Naranjitas Verdes Lilas No sé Creo que le puedo dar mucho Mucho juego a esta paleta Y me flipo también Y de Anastasia también Me cogí este pintalabios También es un color lila Estoy entre los lilas y los rojos Ahora Abarco todo Que bonito es Es que me flipa Mirad que bonito es No había probado ninguno de Anastasia De este formato Y tenía muchas ganas Y la verdad que Tenía que haber cogido más Y decidí también probar Este de otro pintalabios De Anastasia Y mirad que bonito es Es un lila Un lila más diferente Es un color un poco especial Pero queda puesto Mirad Es ese lila de ahí Y para acabar También pequé con Capondi Como no Y me cogí Este pintalabios Que es el Susperia Me lo voy a poner aquí Para que lo veáis Que es un lila también Mirad que bonito Es este de aquí Así que me cogí En total Siete labiales Porque como no tengo Que por cierto Algún día os tengo que hacer Mi colección de labiales Porque flipáis Y la última cosa Que cogí en Sephora Que ahí la cago un poco Pero ahora os explico Por qué Es esto Que no sé si la conoceréis Que es la Foreo Pero esta es la Foreo Play Luna Que yo la vi a 39 dólares Si no recuerdo mal Y yo claro Esta la Foreo Pues vale 100 euros 200 Depende del modelo y tal Y yo dije Ala que guay En tamaño mini Y que solo vale 39 dólares Amiga Cuando me la llevé A casa Bueno a casa Al hotel Y la empecé a leer Y tal Vi que ponía 100 usos Y no recargable El caso es que me dice Rocío Pues llévala Y la cambias Y tal Pero bueno Me hacía también gracia Y tal Digo bueno Pues me la quedo Y ya está Pero que sepáis eso Que esta es tan baratilla Porque no se puede cargar Que yo he pensado Luego Santilla Que me la abra Me la apaña Y algo tiene que tener Para cargar Bueno el caso Es que la he estado probando Y la verdad Que me gusta un montón Así que la recomiendo también Para limpiar la piel Aquello cuando ya Te has desmaquillado Y te aplicas el jabón Para acabar de limpiar bien la piel Te lo pasas así Un minutito por la cara Y la verdad es que Se nota como limpia De verdad Y luego la última chorradilla También que cogí Que la tenía por ahí No me había dado cuenta Fueron estos bastoncillos así Que son bastoncillos normales Pero estos Son minis minis Y esto permite Para cuando nos pasamos así Mucho más preciso Y no solo para el maquillaje Que yo también he pensado Digo cuando me hago la manicura Aquello que te pasas un poco Y estoy siempre enroscando El palito de naranjo Con algodón Pues esto va a ir Perfecto Porque mirad que es Mini 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 Luego nos fuimos un día También a Chinatown Y entonces vi Una tienda de estas De cosmética coreana Uy que me estoy enguarrando Toda con los pintas Voy a ir a buscar Una toallita Y me lo voy a retirar Cuando acabe con esto Bueno Eso lo que estaba diciendo Estuvimos luego en el Chinatown Y vi una tienda De cosmética coreana Otra locura De las mías Así que no pude por menos Que entrar en la tienda coreana Que la mujer que había allí Nos volvió un poco locas A Rocío y a mí Y decía Pero esta mujer O sea déjame ver Que yo quiero ver las cosas Y tranquilamente Y probarlas Y tal Pues la mujer era como Muy comercial Demasiado diría yo Y venga 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 Que nos mareó Rocío ya se hartó Y dijo Yo no cojo nada Yo no cojo nada Pero yo si digo Ya aprovecho Ya aprovecho que estoy ahí Total Resumiendo Que me lleve todo esto ¿Por qué? Porque yo quería unas mascarillas Y nada Estaba mirando Una, dos, tres, cuatro Me parece que cogí Y entonces la mujer me dijo Por cada dos Te llevas otras dos gratis O una cosa así Que mirar con todas las mascarillas Que he acabado De tomate De leche Aguacate Arroz Brocoli Esto de todo De todo tengo aquí Vamos Y luego también me cogí El banana este Que es un peeling cream Que es como un limpiador Como un jabón limpiador Que la verdad O sea no sabéis Como limpia Que es una pasada Además huele a plátano 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 Así que a las que no le guste El olor a plátano Que no lo cojan Pero que funciona súper bien Y luego la mujer Que estaba por ahí Tiki 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 Todo el rato hablando También me convenció Y me llevé este pintalabios Que es de estos pintalabios Que son tinte Que mirad el rojo que es Que es precioso también Mirad Es un rojo así como naranjita Pero es tinte O sea que el labio se queda tintado Y aguanta Vamos que al día siguiente Aunque te lo hayas retirado Siga apareciendo ahí Porque es como tinte Tinte que penetra Así que otro pintalabio más Y lo último Que me cogí En la tienda esta De beauty coreana Fue esta mascarilla Que es la mascarilla negra Que me encantó el packaging Mirad que cupo por favor Que es para el tema De los puntos negros Pues esta había leído Sobre el libro este De belleza coreana Que ya me he leído Pues la recomendaba La autora Y entonces la vi allí Y dije Pues trae para acá Que me la llevo Varios supers De estos El wellness De estos CVS O no se como se llaman Pues me cogí La típica Máscara esta Que también he oído Muy buenas reviews De esta máscara Que la comparan A la de Too Faced Y no la he abierto Tampoco se como va Pero bueno Yo me la traje para casa El spray este Que es para dar volumen Al pelo Que también la había visto En varios tutoriales Este acondicionador Del pelo Que es de coco Unas pestañas postizas Que estoy haciendo colección De pestañas postizas Y no me he puesto Pestañas postizas En mi vida Pero bueno Ahí voy almacenando Y algún día Pues me dará por ponérmelas Luego dos brochitas Así como muy especiales Que son súper súper planitas ¿Veis? Que esta es para el tema Del contorno de la nariz Y tal Pues me pareció perfecta Y esta para el tema Del iluminador también Y luego en Topshop Que también hay de ropa Pero ahora os enseño Cogí estos dos iluminadores Este que es así como El Iconic Que es un iluminador En cremita Fluido Y este otro Que es súper súper amarillo Como veis aquí Pero dejo unos destellos Preciosos Preciosos Y ahora sí que de beauty Ya está Ya he acabado Me voy a retirar esto de aquí Porque si no voy a enguarrar Toda la ropa y todas las cosas Y sigo con el vídeo ¿Vale? Bueno pues ya está Ya me he quitado todo lo de las manos Pero mirad lo que os decía Se me ha quedado El que os decía Que era como tinte Mirad Y eso que le he dado Con el desmaquillador y todo Venga pues vamos a empezar Con el tema shopping Shopping de ropa Y lo primero que os voy a enseñar Son cositas de Zadik & Voltaire Que el primer día Que íbamos de paseo Y tal Pues nos encontramos La tienda de Zadik & Voltaire Que hacían rebajas De hasta el 80% De descuento Y bueno Esto es lo que he cogido Conseguí encontrar El super vestido este Que lo quería Lo tenía ahí entre Ojo y ojo De la colección De este verano A este tiempo No sé si me lo podré poner Pero bueno Con un jersey encima quizás Y que se vea así La faldita y tal Yo creo que sí Lo que me flipaba a mí Era el estampado este que tiene Luego este otro jerseycito Así que es como de punto finito Para llevar debajo Con un sujetador Ahora para salir Ahora en invierno Me pareció super chulo Este otro Que también es de puntito Y lleva ahí Pues como unas letritas Así puestas Y la verdad Que es que el género De la calidad Se nota un montón Un montón Y este también Pues para salir ahora En invierno Yo me lo pongo esto Otra de las compritas Que hice fue En Armani Exchange Que fue este Chándal Que es negro totalmente Como soy yo Y este me pareció Super útil Para el tema De los viajes Y solamente tiene eso Por la parte de detrás En la sudadera Y en el pantalón Pues tiene ahí También el Esto de aquí Pero que es todo Como muy discreto Así que no es Logomanía Que no me gusta a mi Mucho eso En All Saints También me cogí Este vestidito Que es así de tirantes Pero lleva como La manguita Por aquí De una telita Super gustosa Esta marca la conocí Allá de Londres De cuando estuve yo allí Y la verdad Que me gustan mucho Los patrones que tienen Y la calidad De los tejidos También es increíble Luego también estuvimos En Victoria's Secret Como no Pero yo no soy muy fan De la ropa íntima De Victoria's Secret O sea No sé Decirme rara Pero no creo que tenga Calidad No me acaba de hacer Así que lo que cogí En Victoria's Secret Un neceser Porque no tengo Tampoco Pero este me pareció Super cookie Porque venía Con estos tres dentro De departamentos Y este me parece Super práctico A la hora de viajar Y en negro Así Con las tachitas Así de corazones Y tal Pues me gustó mucho Unos calcetines De pink Así para llevar ahora En invierno Y dos bolas De sales de baño En Aldo Que es una marca También de zapaterías Y de complementos Y bolsos Y todo eso Me cogí Bueno nos cogimos Porque Rocío se la cogí Igual que yo Este cinturón De tigre Que me flipó Que encima le dijimos Oye que nos falta Una piedrecita aquí y tal Y creo que yo que sé No me acuerdo ya Cuanto valía Pero nos lo rebajó Más de la mitad Del precio que costaba Porque le faltaba Una piedrecita Y me parece Súper súper ideal Luego esta día de mitad También De gato Que también estaba Ahí de sales Y para maquillarme O desmaquillarme Pues ahora la utilizo Ya me la roba la Leire Como la otra que tenía Este pack de anillos Que también estaba así De rebajas Veis al 50% Y estas cadenitas Que me fliparon un montón Es un poco quiche así Pero creo que dándoles Un rollo Pueden quedar súper súper bonitas Otra de las tiendas Que visitamos Fue Topshop Que me encanta A mi me flipa El tema de De todas las colaboraciones Que hace Las marcas que tiene Propias dentro de Topshop Me gusta un montón Y ahí lo que cogí fue Esta camiseta Para hacer deporte De Evie Park Que es la colección Que ha hecho Digo así cambio Y no tengo otra de Adidas Que ya estoy un poco Saturada de Adidas Este piercing de aquí Para cuando ya me pueda quitar La bola esta Que ya ha ido al señor Y me ha dicho Aún no te lo puedes quitar Pues cuando me lo pueda quitar Y poner otro piercing Pues me pondré este Estrellita Que es súper súper cookie Y lo que más me flipó De todo de Topshop Es que había un apartado En la última planta De arriba De una marca Que se llama House of London Que yo no la conocía Esta marca Y es que me ha flipado O sea Si veis los vestidos De fiesta Que tiene Os lo voy a dejar por aquí Para que le echéis un ojo Porque luego ya he descubierto Yo que se puede también Pedir online Y ahí sí que me cogí Dos vestidazos Dos vestidazos Para mí Ya sé que no va a ser Del gusto de todo el mundo Pero bueno Luego me lo decís en comentarios A ver que os parecen Son de estos De tipo bandeau Que son pegados al cuerpo Y son dos básicos Y me lo cogí En dos colores Para variar Es este de aquí Mira que chulo Que es que además Hace un cuerpazo Esto es increíble Y luego he estado viendo Esta marca la utiliza Muchísimo Muchísimo Jennifer Lopez Así que es un estilo Un poco especial Que no todo el mundo Le gusta Y yo voy así O voy muy tirada O voy de mujer mujer Y este es para salir Por la noche Pues vamos Queda increíble Además la forma Es que la forma Se te adapta al cuerpo Y marca una cintura De escándalo Y luego el mismo El mismo En rojo Que primero me cogí el rojo Esto que llevo aquí Que veis así En todo el vestido Es para que no lo utilices Y luego lo devuelvas Es decir Que vayas a un evento Te pongas el vestido Y luego lo devuelvas Pues lo llevas Y por todo el vestido Y así no lo puedes O sea Si te lo pones Lo tienes que quitar Yo me los he probado Pero aún no los he sacado A pasear Y esto es un fondo de armario Pues para salir cualquier noche O yo que sé Vamos que yo creo Que les voy a sacar Súper súper uso Luego otra de las tiendas Que también visitamos Que es de visita obligada En Nueva York Es Gap Ahí no me cogí nada para mí Pero sí que le cogí Dos sudaderas para la Santi Y otras dos para cada peque Que son monísimas Y además están también De descuento Y luego esta chaquetilla Así para invierno Para aquí En azul Y hablando de sudaderas La que le di yo a Rocío Con la mierda sudadera mía Que es que No me pude hacer más feliz Sabéis, ¿no? Bueno, las que me habéis seguido Por stories Con todo el viaje a Nueva York Y todo el rollo Ya sabéis de qué se trata Y a las que no Ahí va la sudadera Es esta sudadera ¡Tachán! Que me flipa No me puede gustar más Estoy in love Gracias a Rocío Por ser paciente Y acompañarme A más de cuatro tiendas Sí, sí Cuatro tiendas En Nueva York Que es de punta a punta Tal, tal El caso es que esta sudadera Está súper, súper buscada Yo creo que es una de las compras ¿Ves qué tontería? Que más ilusión también me ha hecho De Nueva York De este viaje Y como estaba en la tienda ya Y vi que era tan difícil Conseguir la sudadera Pues dije Pues me voy a modernizar a Santiago Y a Santiago también le he cogido La camiseta esta en negro así A ver, no nos la vamos a poner a la vez Para ir ahí como pilimili Pero bueno Que también yo creo que es súper chula Para chico, ¿verdad? Y si no le hace Pues oye A unas malas me la pongo yo Y ya está Venga, que ya acabamos Con Forever 21 Ahí también compré Varias cositas Varias chuminadas La verdad que está súper, súper Barato Pero compré dos cositas Una de las cositas Fue este vestido Así de gasita Que tiene un tacto Súper bueno también Que no se ve así Warry Pay De los que digo yo Y este también Para una noche Para una cena tal Pues me hace un apaño Y queda Queda muy bonito Muy bonito puesto Luego me cogí este Corpiño También para ponértelo así Por encima de las camisetas O por encima de las blusas Luego unos leggings De burbujita de Freshenel Que no sé si esto me lo pondré Pero bueno Parezco una hurraca Que cualquier cosa que brilla Me la llevo para allá Yo creo que con un jersey negro Así larguito Pueden quedar chulos Así como algo diferente Fuera de lo que ya tengo Vamos Y este top Que también me gustó mucho También para ponértelo encima De una camiseta O tal Para darle un rollo Que es así De transparencias De pedrería Y no os perdáis También he traído una cosita Para aquí el amigo Ven aquí que le vamos a enseñar Lo que te he traído a ti Ven Ah vengas Tírate Ven Así que le he traído Una cosita A mi ratón Le he traído una cosita Le enseñamos Lo que te he traído a ti Porque claro Siempre el arráquico Comprando cositas Y ropita Y para mi niño nada Pues sí Esta vez le he traído Una cosita A Lilito Mirad Que jerseycito Con calavera Que me flipa Se lo vamos a probar Estás muy guapo Lilo Y va calentito El Lilo ahora en invierno Aquí en Salamanca Claro Estas han sido Todas mis compritas De New York Así que Decidme en comentarios Que os ha parecido Estas compritas Si os ha gustado el vídeo Para que yo lo sepa Por favor Darme un like muy grande Suscribiros a la gente Que no estéis suscritas Que pronto va a haber Una super sorpresa En el canal Muchísimas gracias Por verme Por estar ahí Como siempre Os mando un beso Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Se nos ha pasado la semana Así Voladas O sea Yo se le decía a Rocío Digo tía Si es que parece Que hemos venido ayer Y ella me decía Ya es verdad ¿Verdad? ¿Os gusta? Aquí es una monada